Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con el juego de Captain Tsubasa, nuevo héroe, con el Otomo, vaya chutazo hemos hecho, bueno, lo ha hecho nuestro jugador, Shurnita, MaxPro, me llamas, mi nombre. Nosotros somos de primer año, y Nita es de segundo año, segundo año. Sí, una revancha contra el Nankatsu. En cuerpo y alma, a este deporte para el que Nankatsu nos mataron. Hicimos lo que pudimos, pero no fuimos igual para ellos. No pudimos evitar perder, seguro que todos, que todos pensáis, pero no paro de pensar que ojalá hubiéramos ganado. Soy el único que va. Sí. Exacto. Claro que sí. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Es nuestro momento. Vamos a ganar a Nankatsu. Estar aún más preparados que antes del torneo regional de Sioko. Por supuesto, Captain. Estoy harto de vivir con tremordimientos. Haremos lo que digas. ¿Verdad que sí? Sí. Ese es justo lo que quería oír. Nuestro objetivo para la Liga de Nuevos Héroes es coronarnos sin una sola derrotación. Podríamos conseguirlo. A la lista del cuadro, el del Nankatsu será si queremos tener oportunidades contra los Tricampe. Aunque sea el Toho o el Furano, ¿me equivoco? No. Tienes toda la razón. No podemos ir pensando que vamos a perder. Vamos a ganar al Furano y al Toho Academy. Y luego a enfrentarnos al mayor desafío de todos. Tsubasa y Tsubankatsu. ¿Qué ganas, Tey? Muy bien, Nita. Eso es el espíritu. A partir de mañana nos metemos de lleno a entrenar para la Liga de Nuevos Héroes. Uy, uy, uy. Y no me irán a fichar, ¿no? Para la Liga. Uy, vaya. Vaya parado. Ese creo que era el de tiro. Y el tiro del chicle. Y el tiro en efecto. Tenemos que trabajar mucho para poner ganas, para poder ganar todos los partidos de nuestro lado del cuadro. Ahora, nosotros mismos. Nosotros mismos. Nosotros mismos. No nos han perdido. Y ahora, nosotros mismos. Hemos perdido fuerte. hasta el más mínimo error. Todos los colegios del Campeonato Nacional han estado machacándose en partidos de dos. Sobra decir que ni siquiera nos medimos contra muchos equipos. Es lógico pensar que la diferencia entre el Nankatsu y nosotros no ha. Lo único es entrenar normal no sirve para empezar de cero. Adelante, estoy listo. Yo también estoy listo para ganar. Tenemos que ajustar un poco el once inicial. Además de Tsubasa, en el Nankatsu están Kisugi, Taki, Izawa, Takisugi e Isshisaki. Cierto, ellos no hicieron el tercer gol. Y hay que pensar en el año que viene. Nita e Ikijo liderarán el Otomo el año que viene. Pero necesitamos más para ganar en el Torneo Regional y el Campeonato Nacional. Nita es conocido por ser un delantero agresivo. Así que van a buscarlo en todo momento, desde luego. Con un once titular más sólido podremos desplegar un estilo de juego diferente de él. Cuando salgamos al pésped mañana, tenemos que buscar a jugadores que pueden. Shida, Kisida y los demás me ayudéis a analizar a los de primero y segundo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Podremos encontrar el tipo al tipo de jugadores que pueden. Bueno, ahora qué es. Ya la hemos calentado bastante. Ya la hemos calentado bastante. Mañana empieza el camino del Otomo. Vamos a tener que... Espero que estéis listos. Claro que sí. Vamos a pegar, corriendo 30 kilómetros. Venga, venga, venga. Sí, señor. Salen, muchachos. Igan alto, Tomo. Vamos a tomar. No, soy con asalto. Sí, señor. Vamos a tomar. Vamos a tomar. Vamos a tomar. Vamos a tomar. Antes del torneo regional corríamos 50 kilómetros todos los días. Como... Es verdad. Que nosotros... que no hemos entrenado mucho, pero... Por eso hay que hacerlo. Tenemos que lograr nuestro objetivo. No podemos quedarnos ahí. Sentados. Muy bien. Descansad un poco y volved. Aún nos quedan cosas por aquí. Vale. Vale. Venga, chicos. Más alto. Sí, señor. A jugar un 5 contra 5. Formar dos equipos. Hugo, el Shara. Dos Shara. Arrastran después de esa carrera. Pero... ¿Quién es de verdad que... las personas de estar aquí? No van a permitir... No van a permitir... Eso es lo que buscamos. Nita. ¿Qué? Esa entrada es totalmente... Lamentable. Es imposible. Muy bien, Nita. Ojalá hubiera un chaval más... de esa clase. Solo uno más. Oye, Urabe. Ese novato es bastante bueno. Somos nosotros. Adelante. No vas a conseguir superarme. Claro que sí. Oba. Gol. Y ese tiro... Menos en la cadena. Y el bombillo... No. Te falta mucho cuidado para... chutar así. Pez. 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 Sí. Sí. Sin duda. Ese novato tiene bien más fuerte. Pero además... se lo ve a algo distinto... de la... que tiene la mirada. Quizá merezca la pena ponerlo... a... Nueva. Oye... Oye... un se llama... si no recuerdo mal... se llama Maxploro. Sí. Que el anterior... el primer vídeo lo visteis ayer. Editamos el jugador... Después del entrenamiento. Tú... Yo no sé. Nos hemos hablado mucho de acá. Me presento... Soy Urabe. El capitán del equipo. Así lo sé. Voy a ser mi durar. Por fin. Sabes de mi existencia. He hecho algo mal. Sí lo sé. Me falta mucha energía para acá. Mi entrenamiento es tan duro. Es impresionante. El Otomo necesito... para... más rápido... para el próximo torneo... y el año que viene. Al final del equipo. Nita... Hoy he estado genial en el entrenamiento de hoy. Un aguante y... Técnica... y lo más importante es tu espíritu. Soy la leche. A partir de mañana... eres singular. No lo sé. Te lo voy a explicar. Nos llevará la victoria. Sin sufrimiento... no hay... color. Como tiene que ser. Nos llevará una victoria. Bien. Esos lo sé que... No voy a dejar nunca esa gana. Ya te conocéis. Así que... No te preocupes. Si alguna vez... necesitas algo... No dudes en pedir. Nosotros somos amigos. ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! Secundaria... Miwa... Higashi. ¡Oh! Creo que es... Este creo que es el... El equipo de Mark... El anterior equipo de Mark... Plenders y Danimelo. No pensaba... Que volvimos a pisar este suelo... No pensaba... No pensaba... ¿Me lo has quitado de la boca? Y lo mismo digo... Siempre he pensado que el año que viene sería... En definitivo... En serio... En serio... Emacs Pro... ¿Aún no te has cansado esta rutina diaria? Estoy hecho polvo... Para nada... ¿Y tú? ¿Qué? ¿Has recuperado tu agilidad? ¿Para nada? ¿Eh? ¿Eh? Sí, vaya... Sí... Vaya... Esto... Me parece nada... Mira... Ese entrenamiento... Vamos allá chicos... La ceremonia de apertura... Está a punto de empezar... ¿De acuerdo? Elah landscape... La ac Los concebidos 40 años Los que osciteis... Los colegios de la escuela... Los que hicisteis... ¡Hondes un ever... ¿Wow! Segui igual... ¡Suscríbete al canal! 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 con reordenar y usar como comandos de equipos que varían. Matsuyama, Sano, Kazuo, Taki y Kisugi, el segundo grupo. Jumisugi, Nita, Kishida, Nakayama y Kinose. Mark Lenders, Urabe, que es Jack Morris. Kazumasa, Oda, Honma y Sawatu. Kazuo, Sorimachi, Urabe, Nishio y Sanada. Subasao, Zora, Oliver, Masao, Anji, Urabe, Nishio y Sanada. Los tres últimos son los mismos. Misugi, a ver, el segundo grupo, sí, sí, es el segundo grupo el que voy a escoger. Una habilidad de capitán, el episodio nuevo héroe, el capitán de la escuela seleccionada. A ver, cambia de posiciones. Ya ve, no se puede rompear Nita tampoco. A ver cual cambiamos. Y si Nora, no, 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 no vamos a cambiar a nadie. O Taki también está. No, nada, nada, nada. Comenzar partido. Comenzar partido. A ver, ¿qué hay aquí? Elige un objeto. Oh, elige un objeto. Feto. Brazalete. Brazalete de amistad. Creo que es. La cinta verde. Hemos, por ahora, hemos escogido una pulsera. Ahora, la... Para lo de amistad. Yuna, también hay una pelota dorada que un culo. No lo sabía. Comenzar partido. ¿Oís eso? Se ha colgado el cartel de entradas agotadas y los aficionados ya no estaban. El público se viene arriba en el Estadio Internacional de Sanitavo. Nosotros, seguros. ¡Ah! ¡Ah! La tensión se puede cortar en un cuchillo de las ganas. Los rostros permanecen imperdurables. Todos, todos lo demuestran, todos demuestran. Presentamos a los titulares de los equipos. Olo, olor total 762. Es su estrella. Nita, un jugador que destaca por su increíble velocidad. ¡Uy! 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 ¡698! ¡Uy! Valor total de todo el equipo. Pero no nos confiemos tanto porque si no acabamos perdiendo. Acabamos perdiendo, sí, sí. Comienza el partido. Primer partido de la Liga de Nuevos Héroes. A ver quién lleva. Nagano. Me acuerdo de Nagano. Max Pro. ¡Oh! La cogemos. ¡Oh! ¡Vaya! A ver, Urabe la recoge. ¡No! ¡Cógela! Vale. Urabe la recupera. Toma. La recuperamos con el Gave. Urabe para Kishida. Kishida para Max Pro. Max Pro para Nita. Nita. Nita va a chutar el tiro del arco. ¡Ula! Bueno, bueno, bueno. El tiro del arco no sirve, eh. El tiro del arco no sirve para, eh... Bajarle la barra. Tiro de velocidad nuestro. Toma. Le estamos bajando bastante barra, eh. Nita. ¡Oh! ¡No! Toma. Toma. ¡La recupera cagada! ¡No! La recupera cagada para Max Pro. Max Pro para Nita. Nita va a chutar. ¡Oh! Nos la han robado cuando íbamos a chutar. Kishida la recupera. Kishida para Urabe. Urabe. Ahí A ver si la recuperamos Sí, la recuperamos La recuperamos para Nita Nita para Tadami Este es de primer año También Uyuyuy Que nos van a matar Que no nos libemos Ni si yo la recupera Ni si yo para Urabe Urabe para Nita Nita para Max Pro Max Pro para Nita Nita para Max Pro Max Pro chuta y casi marca Bueno, no se la ha parat A ver si la podemos recuperar A ver si la podemos recuperar Pero que es esto Ni si yo ya más Bueno, ni si yo Ni si yo Vale, vale, vale Nita la recupera Kishida Kishida para Max Pro Max Pro Chuta Que buen tiro lo acaba de hacer No, no, no No, no, no La recuperamos No Chauaki la recupera Kishida Kishida para Max Pro Max Pro para Nita Oh La Urabe La recupera No, no la recupera Nakayama Ahora si Ahora si Nakayama la recupera Madre mía Que es esto Me estoy volviendo loco con este juego de New Hero Nakayama Nakayama recupera la Kawada Vale, Ikiho, Ikiho, Ikiho Vale, Ikiho Ikiho Como le queréis llamar Ikiho O Ikiho 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 O Ikiho No se como le llamáis vosotros Pero yo le llamo Ikiho Que queda mejor La recupera Tadami Tadami para Nita Nita para Max Pro Nita 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 Madre mía Oh Oh Tona La recupera Kishida una vez Oh Toma La recupera Nakayama Nakayama Tadami Tadami para Nita Nita para Max Pro A Chuto Chuta La recupera La recuperamos Chutamo Que buena Si tiramos el tiro con el del alcohol Con Grita Marcamos La tenemos que recuperar Brave Toma Ahora si que marcamos el tiro del alcohol Tenemos que marcar ya o si no fuera Bueno no, no Aún nos queda la segunda parte Nita Nita ahora sigue No me falles No me falles Tiro del alcohol Gol 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 primer partido que jugamos, a lo mejor primer partido que ganamos, porque hemos marcado en el 33, LOL, ahora tenemos que defender a tope para que no nos marquemos, eso es lo que tenemos que hacer ahora, comienza la segunda parte, zona B para el Miwon, en español, o sea, en la serie se llama Mappet, 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 Nishio, Nishio la regala para el otro equipo, para el Mappet, Mappet, LOL, LOL, no nos puede marcar, que buena, que buena Ichijo, saca solo el porquerito, toma, Nita para el Urabe, Urabe para Tadami, Tadami para Max Pro, Max Pro para Nita, Nita la recupera, Nita para el otro equipo, para el Mappet, Mappet, Max Pro, Max Pro para Llega Nita, Llega Nita, Llega Nita, Llega Nita, no llega, no llega, no llega, Urabe, 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 ahora sí, Urabe para Nita, Nita para Max Pro, Max Pro para Llega, Madre, Urabe, será parado el portero del Mappet, Urabe la recupera y hace un rebate, che, se está, se está, se está cruzando todo el campo Urabe, y no le estaba robando a nadie, podemos activar la Zona B, Zona B para el equipo de Llega Nita, Tiro de Llega, Urabe, se da parado, pero le voy a bajar a barrar, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, no, que hemos hecho, Max Pro, Max Pro, la recupera, no la recupera, ahora sí, Max Pro, Max Pro, Max Pro, Max Pro, Max Pro, toma rebate, toma rebate, oh, porque no la tienen, no la tienen que regalar, global, ahora, la recuperamos con Kishida, que buena, Nita, Nita, Tiro de Galcón, seguramente, bueno, no, Tiro de Velocidad, no podemos marcarle, el segundo no podemos marcarle, Mappet, Fuera, Dadami, Dadami para Max Pro, ahora sí, Tiro de Velocidad, marca, por fin, por fin, por fin, si no marca, tan contento que estoy, porque vamos ganando y vamos a ganar, si no marca ninguno el otro equipo, si marca vamos, no sé qué haremos, no sé qué haremos, la recupera, Kishida, Kishida para Max Pro, ahora Nita la tiene, la recupera Mappet, ahora sí, la recupera, va, ahora ve, que tú puedes, no, 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 no llegas, llegas, te lo juro, Nishiyo llegas, que buena, Nishiyo, Kishiyoka para Kishida, la recupera Max Pro para Nita, 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 para Max Pro, Max Pro sigue, sigue, que buena Max Pro, que buena, hemos seguido todo el campo, oh, madre, madre mía, y Kishida, no, pero por qué le pasa, amigo mío, Nita, no, 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 no para Max Pro. No, ¿para qué? ¿Por qué? Max Pro ahora la recuperas Nita. Oh, vamos, qué buena, Nita. Oh, no. Pero al menos vamos a ir con una victoria. Sí, sí, sí. Lo veo, lo veo, lo veo. Nakayama, la regala. Urabe, Urabe, la recupera, la Urabe la recupera seguramente. Vamos, ganamos el partido. Pues espero que os haya encantado el vídeo. Si es así, dadle a like, suscríbete si aún no lo has hecho y adiós.